Música En los espacios del Comando Regional 1, destacamento 16 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Mérida, se llevó a cabo el mercado a cielo abierto, presidido por distintas instituciones públicas como Fondaz, Indepavis, CENIAT, ZUNECOT, MAC, entre otros, como respuesta al acaparamiento que se viene suscitando estos últimos días, en pro de la soberanía alimentaria de la población merideña. ¿Cómo le ha parecido la jornada y desde qué horas está usted formando parte de ella? Tengo aproximadamente ya media hora, la cola pues es bastante fluible y lo más importante es que se encuentre lo que estamos esperando, como lo que ya nuevamente le repito, que son los que se ha estado escaseando últimamente, como ha sido el azúcar, como ha sido la harina, que la han estado acaparando y ahorita pues no la estamos consiguiendo en este lugar. Los productos que he encontrado, sí, azúcar, aceite, todo, arroz, pescado, pollo, porque acaba de llegar. La harina sí no la conseguí porque cuando llegué ya se había terminado, pero me parece muy bueno, muy accesible los precios y gracias a la revolución y a mi comandante que se recupere de pronto porque lo esperamos y que siga así, muy bueno, que saquen todos los acaparamientos porque ese es del pueblo, eso es hambre para el pueblo cuando tienen todo acaparado y está bien que lo saquen, bien hecho que lo saquen eso. Como un plan de funcionamiento en respuesta al acaparamiento y el desabastecimiento de algunos productos de la cesta básica en la ciudad de Mérida y según el plan emanado de la vicepresidencia de la república, nosotros gracias a la colaboración de todos los entes del gobierno como la Guardia Nacional Bolivariana, Isopesca, Insay, MAT, Mercal, Casa, Ministerio de Alimentación, Zundecop, Zenia, hemos hecho este mercado a cielo abierto donde se están vendiendo más de 61 toneladas de alimentos entre azúcar, arroz, carne, harina de maíz, mayonesa, esos productos que están escasos, estamos abasteciendo al pueblo y aunado a eso, pues están dando una respuesta según lo establece nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela donde dice que debemos proteger la soberanía y seguridad agroalimentaria de nuestro país. El gobierno bolivariano de Venezuela continúa dando respuesta al acaparamiento que algunos sectores han propiciado para desestabilizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Sin embargo, se hace necesario ir más allá de este tipo de jornadas, pues se requiere de un seguimiento y una articulación entre el Estado, los entes de seguridad y la ciudadanía.